Vengo aquí a disfrutar del cine, chamo, ¿y tú? Eres hipócrita, estás aquí porque te despertamos a las 6 de la mañana Él escucha todo lo que escuchamos Dile que es rola Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida ADF Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fogonix Vencido y bienvenidos a un video más especial de lo usualmente especial El día de hoy vamos a ser mexicanos El día de hoy nos vinimos a la premiere de Coco en el Centro Comercial Líder Una película estadounidense inspirada en la celebración mexicana del Día de los Muertos Vamos a estar entrevistando un poco a la gente, hablaremos con algunas influencias del medio Y veamos qué nos depara el futuro en este evento tan extraño y peculiar al que yo nunca había venido ¿Cómo te llamas? Victoria Malave ¿Estás preparada para una entrevista? Sí, preparada Me encanta, me encanta la actitud Primero que nada tengo una pregunta bastante genérica acerca de la película ¿Se pronuncia Coco o Coco? No tiene acento, debería ser Coco ¿Co viste, Azmin, para que tú veas que es Coco? ¿Qué más, Víctor Dris? Coco ¿Cuántas veces más vas a aparecer en mis videos? Siempre que pueda Me tengo que promocionar para mi nuevo sencillo Amanecer Parte 2 ¿Y eso que viniste a cada la premiere de Coco? Bueno, porque vi que el cine está bastante caro, cada entrada cuesta como 60.000 bolos Entonces, uno es gratis, dos, Coco se ve chévere Mira, una pregunta ¿Ahora quién me tiene que pellizcar? Porque estoy viendo un pelirrojo Eso es completamente falso de que si pellizcas los pelirrojos te cumplen los deseos Bueno Lo siento por destruir tus ilusiones Me destruiste para siempre, creo que me lanzaré por ahí ¿Qué mensaje piensas que transmitió Disney a la hora de matar a todos los familiares del protagonista? Eso está por verse, pues No te creo mucho lo que estás diciendo Tengo que ver la película primero para ver si efectivamente mató a todos los familiares del chamo Tú me estás poleando muchas cosas que no quiero saber Voy a seguir haciendo muchas entrevistas contigo Gracias, gracias Así te averiguarás todas las películas antes de ver Perfecto, me encanta Cuéntame, ¿cómo te llaman? David, un cómic más ¿Un cómic más? ¿Ese es tu apellido? Sí, mi apellido, sí Yo quise un apellido así ¿Cambiamos de nombre? No, me gusta más el mío ¿Qué haces aquí en la premier de Coco? Bueno, esperando a ver esta película de Pixar Que, bueno, que promete entretener a los chicos y sacar unas lágrimas a los adultos En intensamente explicar unas emociones humanas Bueno, con Coco van a explicar lo que significa la muerte Esta es la mejor explicación que me han dado, te lo juro Tú puedes tener el acento porque yo no sé hacer el acento O sea, no mames, yo sí puedo, se le hace, se le tiene, si no, se le inventa pues ¿Cómo te llaman? Ron, me llamo Ron Chávez ¿Qué expectativas tienes de la película nueva de Coco? Bueno, yo debo reconocer que nada más en la entrada y con la música y estos cuates Ya tengo como ganas de llorar, no sé, me da sentimiento pues Me siento súper bajito a tu lado Bueno, tampoco he querido tanto, lo que pasa es que entro muy chiquito Gracias, gracias, yo sé que soy súper bajito, lo siento Uno siempre tiene que estar con la gente que tiene más fama que uno Y entonces te j*** la existencia Tómense fotos conmigo, yo también soy popular ¿Qué opinas que hayan por primera vez puesto un personaje que tiene a toda su familia muerta En vez de solamente a la mamá? Siempre Disney y Pixar tratando como que de voltear un poco las reglas del juego Ya dejamos ese escenario donde sea el papá, Mufasa, la mamá de Bambi Ah, mira, toda tu familia está muerta Podría ser muy catastrófico, pero confío en que van a hacer un muy buen trabajo Para mostrar esa que es una realidad también del humano, ¿no? Nada es más importante que la gente que amas ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, estás bien, mijo! Pegao, voy a darle Rácata, rácata Seguimos en horario infantil Acabamos de salir de la película y ahorita estoy con... Eduardo Rodríguez Yoliti Cuéntame, ¿qué te pareció Coco? La película con un gran mensaje, conmovedora, todavía estoy aquí sacándome las lágrimas Todos, todos estamos aquí llorando frustradamente ¿Te pudiste identificar con alguno de los familiares del muchacho Miguel? Con el chamo porque además amo los perros y eso también me tocó El perro fue una parte súper emblemática ¿Tu abuela era así como aquella? Creo que sí Mi abuela materna, la única que conocí, era muy especial, coño, me llegó Es una película muy hermosa, súper recomendada Ahorita que me toca ese tema, mi abuela siempre estaba pendiente de visitar las tumbas de los ancestros Me tocó Muchísimas gracias entonces Bueno, ahorita estamos con... Samantha ¿De dónde? De Esquí de Caracas, vengo de Hot 94 Un saludo para Hot 94, cuéntame, ¿qué te pareció Coco? Genial Al principio pensé que iba a ser una película súper feliz y después me puse a llorar Pero creo que las emociones en los altos y bajos estuvieron brutales ¿Con qué personaje te sentiste identificado? Con la tatarabuela del protagonista Que siempre estaba amargada Pero al final fue como cediendo y cediendo y después fue como todo, todo hermoso ¿Qué mensaje piensas que quiso transmitir Disney al poner todos esos personajes muertos y tal? ¿No piensas que es un tema un poco delicado? Sí, pero creo que lo supo manejar bien Porque creo que al final de todo es como tratar de no olvidar a esas personas que tanto queremos Y que estuvieron en nuestras vidas Y es como el paso del tiempo no debería significar que los olvidemos Todo lo contrario Las tradiciones nos ayudan a que siempre estén presentes para nosotros Ay, qué lindo Bueno, ahorita estamos con Isabel Rojas ¿De dónde vienes tú? De mi casa Yo también vengo de mi casa Yo represento a la compañía Warner Bros. y Cinematográfica Blancic aquí en Venezuela ¿Me quieres dar trabajo? Podríamos, ya lo tienes Son parte de Amor del Cine, parte de mis aliados particulares Me siento importante ¿Quieres, quieres gritar? ¿Quieres hacer un grito así? Voy a ensayarlo, voy a ensayarlo, voy a ensayarlo Puedo empezar en mi casa primero ¿Tu abuela por casualidad era como la abuela de la película? No, para nada No, no, no Mi abuelita era lo máximo Me consentía demasiado Y me pasaba como la abuela Coco Yo hablaba con ella, hablaba y hablaba y hablaba Pero ella no me respondía Simplemente me besaba, ponía la mano así Y yo le besaba la mano así Pero yo la recuerdo Ay, qué lindo Me dejaste con las ganas de grito Listo Bueno mi gente y mi gente Este fue todo el video de la semana Espero que les haya gustado Recuerda darle like, comentar y suscribirte Para que siga creciendo esta gran familia feliz Vayan en las redes sociales de la gente de Amor del Cine Para que me siga invitando a este tipo de eventos Activa la campanita para que puedas presumir con tus amigos Que fuiste la primera persona en ver el video de Fabrics Al fin me salió Hasta la semana que viene Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete!